Hey, que pedo gamers, al lado a GAMU Aquí venimos en el episodio 4, si no me equivoco, es de Castle Crash Show, vamos a ver como nos va Pues aquí donde más o menos nos quedamos en la... ¿cómo se dice? En la... ¡ay vergas! ¿Qué pedo con este wey? En el episodio pasado, si es que no me equivoco ¿Qué pedo con esa pinche ratilla? ¿Qué di onda? Ahora muere pinche rata Hoy no me han dado vida, eh Siempre me quitan mucho vida ¡Ah! Los pinches que tiran flechas Me tiran hasta la madre, mira De hecho... Por eso tengo que hacerlo, ¿cómo se hace? Rápido matarlos, porque de hecho Los pinches de las flechas son... De hecho, mira, ¿por qué me morí? Típico que me muero, ¿no? De hecho vamos a hacer... Reserva agilidad Ah, creo que sí ya pasé, ¿no? Creo que ya... Que ya avancé más de lo que... Lo que tenemos que hacer, pero vamos a darle para acá, a ver qué ¿A qué es este puto hijo de su puta madre? Ah, sí, wey, te esconden adentro del desa Mira, te voy a matar, mira Pinche arrastrada que te voy a meter, mira Rafa, furiosa ¿Cómo se tira el desa? ¿Cuál es con A, B? ¿Cómo se tira el desa? Oh, con Y Ok, fíjense, este mundo como la de chorro, señores Chéquense Pinche chorro que le está pegando porque está temblando, ¿eh? LOL Ok, ahm... Apérate Como que va a salir el monstruo, no tarda en salir El monstruo que nos va... El siguiente, que nos toca típico No típico que en cada juego se tiene que robar a las viejas Y a las princesas y las princesas andan de pirujas Ok Ah, aquí ando... Ah, mira, les digo que esos... Putos hijos de su madre Les digo que esos pinches de las flechas Me tienen hasta la madre No van a hacer nada Ay Mueran, mueran Ah, les digo, mira Pinche lo de las flechas Me tienen hasta la madre, ¿eh? Órale, pinche... Una pinche ráfaga furiosa De hecho, esos son los que más me enfaden Mira Los de las pinche flechas Esos son los que más me emputan Los de las flechas Que luego se van hasta las orillas Mira ¿Sí ven? Se van hasta la orilla los güeyes Y desde allá me tiran ¿Por qué no se me vienen acá enfrente? Vale, puto Vénganse ¿Sí ves? Cuando me volteo Cuando le estoy dando la espalda Es cuando me quieren atacar Los güeyes ¿Por qué no se me venden? Mira ¿Sí ves? Si ven cuando estoy atacando De... Mira ¿Ven? Cuando los estoy atacando así Cuando los tengo de espalda Es cuando se le ocurre ira ¿Vieron? ¿Viene esa mamá? Nomás le gusta Los pinches güeyes se los cargó La verga Que se les quitan Los güeyes esos ¿No? ¿O qué vamos a ir aquí En esta? Mira Guáchense Guáchense Ah, venadito Le dio chorro ira A ver la madre Le dio chorro el venadito Pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué no se me ocurrió En vez de empezar La de esta ir a ¿Cómo se dice? A la verga Ay Ir a agarrar vida Eso es lo que me pregunto ¿Por qué no se me ocurrió? Porque de hecho De hecho puede ser A comprar vida Y así a conseguir Acabar toda la polos Otra vez ¿No? ¿Ok? Ay güey A la verga Mueren, mueren Esto me voy a morir A la verga Tururu Muera Muere Guía Guía, ya, ya Ok Siento que más no Ay güey Ya estoy en nivel 9 A la verga Pinches Susión de Kayosama Que las avienta Mira Ay, ya se me dio Oh, si me dieron más vida Qué bueno, sí Y creo que sí Vamos a sobrevivir Esta ¿Cómo se dice? Esta ¿Cómo se dice? Este Este Esta parte Porque ya no dieron más vida O que si no me iban a matar ¿No? Pinches Pinches combinaciones Acá bien Bien Kayosama Corre, 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 corre Pinches changuitos Y cosas malas Mueren, mueren Rafa Furiosa Kayosama Ya, ya, ya Ah güey Muerte Vamos a morir Ok, una moneda Siempre todas las monedas Hay que agarrarlas Para cualquier pedo Ok Ok Ok, ya, ya Le echa un polvito De la, de la furia Lol Oh, una pera Yay Ok, creo, creo, creo Que esta, este cofre Es para A ver, déjale Esa es la espada No, pero nada más Queda con el martillo Es que es más eficiente El martillo Que la espada De hecho Abro las cosas más rápido Con el martillo ¿No? Un oso Un oso Está temblando Nos asustó Yo pensé que ese era Contra el que iba a pelear ¿No? Pero creo que le pego Chorra también al de ese ¿Qué pego con que le da chorro aquí? Ya Creo que aquí fue Donde me quedé Creo que aquí Donde estaba Ah, sí, te quiero robar Mi moneda ¿Dónde has putado Con mi dinero, güey? Estás bien pendejo Te quiero robar Mi dinero, güey Creo que fue Es que Creo que aquí fue Donde me quedó Donde me mataron De hecho De hecho Ya no tenía Como sé Ya no tenía Vida y me mataron Una pera Tiro a una pera El güey Ok Mueren, mueren Mueren Alcánzalos Ya, aquí los tengo Corrolados ¿De qué corrieron? Corre Se me fue el güey Se me fue Pero ni pego Vamos a matar A este que está acá abajo Ya me trabé Oh, quizás Vamos a matar a este güey Y ya Muere, muere Por todos los que me hicieron Por sus flechazos ¿Qué pedo? ¿Se atrabó esta madre O qué onda? Ok Ahí estamos Órale Se glitchó esta madre Mira Se glitchó ¿Qué pedo? Lol Se glitchó esta mamada Yo pensé que no más Se ha glitchado Los caloduris Pero Ya veo que no Ok, vamos a ver ¿Qué más sale? ¿Un monstruo? Sí Órale el gatito Ah, huevo Oh, con razón le corrían Ok Furia Furia A la verga Ay, güey Chinga su madre Picha rata ¿No? A la verga A la verga A la verga A la verga No, me mataron Hijo de su puta madre Fuck Y pues señores Aquí vamos a dejar Este video Espero que les haya gustado Este pequeño video Este No se olviden De darle like Comentarios Se vacamos Los miramos En el siguiente Episodio Adiós Vamos a ver Gracias.